Caldas, bioterritorio sostenible. Te encuentras en el ecosistema de humedales. Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con el suelo saturado con agua durante largos periodos de tiempo. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y cómo se relacionan entre ellas. Actúan como esponjas hídricas y también tienen la capacidad de interconectarse con los acuíferos para suministrar el agua dulce. Además, regulan el clima, mitigan gases, efecto invernadero y controlan inundaciones y sequías. Son el hábitat de un gran número de especies como aves acuáticas, anfibios, mamíferos y reptiles. Los humedales en Colombia están en la categoría de en peligro crítico, según la lista roja de ecosistemas de la UICN. Música Música Gracias por ver el video. Caldas, bioterritorio sostenible.